mi nombre es maxi nf los invito también a mi segundo canal mi ximena navarrete aquí estamos siempre para ustedes para aprender y bueno empecemos esta es la tercera parte de la aplicación 3 edit ya creamos la configuración básica sean las etiquetas básicas ingresar como subir imágenes y esta es la de las tablas vamos al grano ya tenemos un archivo creado aquí lo que hicimos pues efectivamente fue colocar el tipo de lenguaje de programación en la aplicación porque siempre nos lo pide también para guardarlo por primera vez es necesario la etiqueta body que es esencial está la de apertura y está la de cierre eso sí no se debe cambiar por nada tenemos un título tipo de título que se llama h1 ejercicio lo cerramos si tenemos un estilo de párrafo donde la palabra título se va a estar en color rojo y tenemos un estilo de color rostado donde este mensaje de bienvenida está en ese color también tenemos el tema de hoy que son las tablas con un tipo de fuente en píxeles de 50 podemos cambiar la masa y vamos a referencia y vas a explicar el resto veamos aquí lo presionamos y tablas está supremamente grande está más grande que ejercicio vamos a poner un poquito más pequeño vamos a quitar esos 50 y le ponemos 40 píxeles y cerramos entonces veamos a ver qué tal ya está un poquito más pequeño vamos a ponerlo otra vez más pequeñito todavía lo guardamos y ya observamos que se ve más congruente se ve mucho mejor con respecto a la palabra ejercicio entonces aquí vamos a colocarle estilo a la tabla si ese estilo a la tabla tiene esa categoría iniciamos colocando aquí donde está el tr si pero un table th y td es columna y fila está hablando de las columnas y las filas y el estilo que va a involucrar cada una de ellas una de ellas y encontramos que tiene un borde donde encuentran las especificaciones en cuanto a los bordes vamos a ir a la página w3schools y acá quitamos eso lo pueden dejar en inglés mientras no le coge la costumbre bordes de la tabla o table borders y aquí dice cómo agregar un borde para agregar un borde de uso de la etiqueta border propiedad de css en los elementos de table th y td aquí tenemos un estilo de borde que es un píxel sólido y negro aquí tenemos otros que es sólido negro y es colapsado toda la tabla pero aquí hay varios también puede ser blanco estilo colapsado y en color que es lo que estamos trabajando en este momento también puedes poner aquí como se ve en esta tabla en esta tabla los bordes de los cuadritos internos de rectángulos los cuadros internos más redondeados y aquí encontramos los distintos estilos de bordecitos mire aquí con punticos con líneas más prolongadas sólido completo yo escogido ese se llama grow y right in set of set non o hay sin ningún estilo de borde aquí está podemos hacer la prueba con varios de ellos vamos a utilizar ahorita grow vamos a escribir grow que el olvide aquí vamos a ponerle miren cómo está el estilo de borde con el si bien donde dice país es capital e idioma aquí está la pantalla a nivel del celular si es una línea doble y pues yo le puse el avión pues es azulito me devuelvo vamos a colocarle aquí donde dice el borde vamos a quitarle ese doble y vamos a ponerle grow y miramos aquí está el diadiferencia si ya nos toca es ir cachareando con cada uno de ellos porque si lo hacemos entendemos en cuanto a diseño qué es lo que queremos que se vea y queremos también mostrar si también tenemos uno que se llama dashed vamos a escribir ese dash de dónde sacamos todo el código el código está desde la página de w3 schools lo que fuimos fue editando nuestras preferencias ayer me encanta se ve como cortadito voy a dejarlo voy a dejar me gustó el código sólido pues ya saben cómo se ve una línea negra continua gruesa y así va cambiando con las otras el pain es el espaciado el background color es el color de fondo en este caso de la tabla y lo estamos encerrando en unas llaves listo cerramos abrimos la etiqueta estilo cerramos estilo pero en este caso solamente nos referimos a la tabla entonces aquí tenemos otro tipo de título un h2 una básica de estructura de tabla sí y tenemos una tabla con un ancho al 100% así que ocupe todo 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 el espacio total porque también se le puede recortar para que las palabras sean más pequeñas cuando uno arrastra en excel las filas y las columnas voy a secar entonces aquí está ocupando el 100% del espacio que pasaría si ya me devuelvo le colocó aquí un 90 si empieza como a cortar un poquito la tabla para que respetando los bordes vamos a colocar aquí un 80 a ver qué pasa y ya como ven se aleja en este caso de el lado izquierdo para que no quede tan tan apretado y deje un espacio en la misma página como tal hicimos una tabla con tres datos países capital e idioma entonces tenemos aquí lo que va a ir en nuestras en nuestras filas el nombre de países capital e idioma y luego le vamos a poner el relleno si lo queda por dentro entonces en la primera línea va a ir a alemania berlín y pues pusimos el idioma y cerramos esa primera línea también tenemos en la segunda línea que es escocia edimburgo y el idioma es escocés antes de que hablemos le cerramos acá pero eso es clave eso es clave lo mirando porque si no nos enredamos y acordémonos que cuando no vemos un t y un tr tr pues define lo que son las filas si el t y el t y se definiría en este caso lo que hay en cada celda si lo que hay en cada celda como en este caso pusimos tres pues hay tres si pusiéramos otro pues colocaríamos otra otra digamos que otro espacio en nuestra fila hacemos el ejemplo a ver qué pasa y tenemos argentina españa buenos aires y más información dice los bordes son diferentes vamos a darle espacio y cerramos entonces como lo podemos como le podemos agregar entonces acá vamos aquí le ponemos th aquí lo cerramos y aquí países idioma capital no sé no sé paisaje más famoso o parque más más famoso sigamos que nos vamos de turistas aquí cerramos y cerramos con th veamos parque más famoso excelente nos vamos a devolver podemos buscar cada parque pero vamos a poner aquí información fue que alguna pues no sea tan lo que es lo que queremos en los parques barque atracciones vamos a ponerle aquí me dan un nombre se llama europa park si alguien desde por allá y nos está viendo que ha visitado alemania pues nos puede regalar el nombre si ese parque más famoso y pues lo ponemos acá vamos a Groenlandia lo mismo para ver si hay alguien viéndonos desde Groenlandia bienvenidos al canal cerramos lo chévere es que me dan los etiquetas para cerrar y todo vamos a escribir aquí parque nacional de escocia también se puede buscar claro si lo conocen me dejan el nombre en los comentarios parque nacional uno de los más famosos porque aquí estamos colocando un nombre por decirlo así genérico y no estamos seguros que así se llame solamente lo estamos nombrando lo mismo sucedería en el caso de argentina aquí estamos suponiendo si alguien argentino viene pues regálenos ese nombre en un lugar bien bonito allá en argentina en parque nacional natural para poder visitar y lo editamos aquí también el documento aquí tenemos varios mira tenemos angola pusimos países de diferentes lugares del mundo vamos a decir que es angola park y por último tenemos canadá si hay alguien de canadá regálenos el dato maravilloso listo se cierra la etiqueta tr se cierra el table y aquí cerramos todo el documento vamos a ver qué tal quedó países capital idioma parque más famoso y aquí tenemos nuestra estructura de tablas aquí tenemos algo para recordar nos devolvimos aquí en w3 schools aquí encontramos los tamaños cierto los tamaños de la tabla esto es lo que sea el estilo para añadirle propiedades tanto el ancho como el alto para explicar la fila o la columna que tan grande es aquí tenemos ejemplos aquí podemos modificar la columna al 70% si aquí vamos a hacerlo con copiémonos de esta con el nombre del país con el nombre del país lo devolvimos aquí vamos a hacer el nombre del país nombre del país vamos a poner un segundito le ponemos un segundito en th aquí esto es muy pequeñito vamos a aprender th style vamos a escribirlo a mal para que no enredarnos por que como es tan pequeño el espacio y pues no le ponemos un igual y abrimos comillas ah mira, aquí ya está un width de th dos puntos vamos a colocarlo 70 70% aquí lo dejamos nuevamente en 100 y veamos que pasa oye, se ha ayudado a que la tabla quedara mejor estructurada que encontramos aquí también bueno, lo del ancho ahí está la publicidad, la publicidad y vamos aquí a los encabezados de la tabla que pueden tener algo más que se note que son encabezados lo podemos alinear esto es lo que pusimos de exaline en este caso la izquierda y le podemos poner digamos que aquí un encabezado con una negrita etiqueta para toda la tabla listo vamos aquí a hacer otra cosa nuevamente en nuestro documento y acá debemos tener algo muy claro ¿cierto? y es que cuando estamos haciendo esos títulos es importante entender cuál es la estructura y qué es lo que queremos en nuestra tabla vamos a ponerlo en estilo general aquí vamos a ponerle tabla después de este ancho vamos a abrir la etiqueta caption cerramos ups ahí parece me fue una y le ponemos la etiqueta en este caso sería culturas vamos a ponerle culturas o regiones del mundo mejor regiones del mundo cerramos listo lo tenemos ahí bien entonces guardamos y le ponemos acá regiones del mundo eso me gustó no es nada más por hoy les agradezco haberse quedado conmigo los invito a conocer mi canal y a suscribirse que tengan un excelente